La escritora Margarita Martínez nos presenta a Kiakatuya, hija de un dios y una reina oriental. Le son concedidas 100 vidas gracias a sucesivas reencarnaciones y una memoria privilegiada. Ello le permite vivir en distintos tiempos y lugares para darnos una visión algo diferente de ciertos personajes y situaciones históricas. Felicidad, ilusiones, desilusiones, esperanza, amistad y traición. La vida misma. Felicidad.